¡Suscríbete! Parece a mí no sabe. Como que tenemos que cerrar, ¿no? No sé si me entienden. ¿Sí? Es como si no quisiéramos decir adiós. No queremos decir adiós. No sé si se viene a venir, pero... tal vez sea la manera. Sí, la manera de estar juntos para separarnos. Sí. Está bien, está bien. Una última cena juntos. Vittoria. La última noce del fin del mundo. La última noce del fin del mundo. La última noce del fin del mundo. La última noce del fin del mundo.